En la que es, te reconozco valor y respeto, Solkin, sabiduría maya ancestral, Conócete a ti mismo, a ti mismo, conocerás al universo. Sábado 18 de agosto del 2018, Tenemos el Día del Humano Planetario, La Hun, el Kim, 192 de los 260 Kimes del Solkin. Tenemos un día de portal de activación galáctica, Estos casilleros en negro, la energía es más intensa, Mantener nuestro centro, nuestra paz, nuestra armonía. Con el tono 10 en numerología maya, las dos barras, el tono planetario, la Hun. Perfeccionamos, para alcanzar el propósito que nos marca la una encantada de Akbal, la noche. Reconocer nuestro lado de noche, nuestras sombras, ser más intuitivos. Prestar atención a los sueños, los cuales son viajes astrales, que nos brindan información. Y lo hacemos a través de la elegía de Él, el humano. Prestando atención a las decisiones que tomando, siendo más conscientes. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. El humano nos recuerda que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, física. Es a través de esta experiencia física que alcanzamos mayores niveles de conciencia. En el plano espiritual, el alma sabe cuál es el camino. Encarnamos para demostrar. Nacemos con cierto nivel de conciencia que alcanzamos la vida anterior. Y tenemos esta vida para elevar nuestro nivel de conciencia. Cuando termine esta encarnación, dependiendo del nivel de conciencia que alcanzamos, va a ser la transición, la muerte y el nivel que alcanzamos espiritual. Y si tenemos que volver a regresar o podemos alcanzar mayores niveles de conciencia. El humano nos recuerda que nuestro enfoque es nuestra realidad en lo que nos enfocamos crece. Si hay un vaso y está a la mitad, hay personas que lo ven medio lleno y hay personas que lo ven medio vacío. Todo depende de tu enfoque. Si te enfocas en problemas, vamos a recibir problemas. Si nos enfocamos en soluciones, recibiremos soluciones. El humano es la sabiduría. Nuestra vida es nuestro mensaje. No es lo que decimos, es lo que hacemos. Un buen día para prestar atención a lo que la gente hace. Nos va a decir más que lo que la gente dice. La gente decimos una cosa y hacemos otra. Es como que tenemos dos vidas. Una que mostramos al público y la que vivimos realmente, ¿verdad? Entonces, prestar más atención a esas decisiones. Tenemos el libre albedrío. Podemos escoger como seres humanos el camino que queremos tomar. Y responsabilizarnos. Esto es muy importante porque la mayoría no lo hacemos. El tono 10 en numerología maya, las dos barras. La hum, planetario. Es la vibración para perfeccionar, para la manifestación. Siempre podemos mejorar de alguna manera lo que hacemos. Podemos perfeccionarlo. Pero también no perdemos en querer mejorar algo tanto que pareciera que no estamos satisfechos si solamente la mente nos tortura. La manifestación. ¿Te gusta lo que estás manifestando en tu vida? Sigue haciendo lo mismo. Pero si no te gusta, toma diferentes decisiones. La definición de insanidad es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. Nos guía el sol, Ajao. El sello maya número 20 es el último de los sellos y son los Ajao. Son los iluminados en la cosmovisión maya. Son los señores que han despertado de este maya, de esta ilusión. El sol nos recuerda amar incondicionalmente, sin condiciones. La mayoría de las personas condicionamos. Tenemos expectativas y si se cumplen, amamos. Y si no, condicionamos. Especialmente en la relación del pareja. Al principio, cuando uno se enamora, detecta las expectativas del otro y se cumplen, suprimimos la sombra, porque tratamos de conquistar. Una vez conquistado, todo cambia. Así es. Los primeros tres meses maravillosos, pero después. El sol nos recuerda aprender a poner límites. La gente nos trata no como los tratamos, como nos tratamos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Una persona que ama no lastima, pero tampoco se deja lastimar. Si no aprendemos a poner límites, la gente tiende a abusar. Y nos han enseñado y hemos confundido amor condicional con soportar abusos, personas, relaciones tóxicas, incluyendo familiares. Muchas personas se quedan en familias tóxicas porque sienten que es un deber y como todo mundo trae esa vibración, ¿verdad? Cuando uno es diferente, claro que es importante la familia como cualquier otra persona, igual que cualquier otra persona. Ni más ni menos, porque todos somos uno. Pero escogimos cierta familia por ciertas cuestiones kármicas. Y usualmente la familia es la prueba más fuerte y prolongada en esta encarnación. Y continuamos en la onda encantada de la noche, la noche a cual nos recuerda estos 13 días. Estamos en el peldaño número 10, ya casi terminamos. Prestar atención a nuestros sueños, son viajes astrales que nos brindan guía. A menudo a nuestro lado de noche nuestras sombras se ven reflejadas en nuestros sueños. Esos aspectos no muy agradables que todos poseemos, pero las sombras encierran el mayor potencial de luz. Pero al no reconocerlas nos hacen reaccionar en vez de responder. La noche es la abundancia y recordar que la verdadera abundancia no es tener millones de dólares en el banco, es saber que realmente nada nos falta. La noche siempre nos brinda esa abundancia. También en la intuición ser más intuitivos, más intuitivas. La intuición es el sexto sentido. La mayoría de las personas somos muy mentales, ¿verdad? Y la mente es una herramienta que le ayuda a la conciencia, pero no somos la mente. Ay, no se me olvidó apagar eso, disculpen. Si te interesa conocer más acerca de ti a través de una sabiduría ancestral, conocer más las tendencias en tu dualidad, cómo integrarlas, cómo fluir mejor en tu vida, cómo evitar repetir patrones. Conoce tus retos, conoce tus dones, conoce tus propósitos. Archivo PDF, 50 páginas con información valiosísima y un video personalizado. Gratitud infinita, lo reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Inla Kesh. Hayon Kunabku, Eramaye, Ema Rho. Gracias. 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 Gracias.